El discurso debió ser en la capital, pero al presidente le está dando por hacer honor al lema del cambio, cambiando la localidad en donde llevar a cabo el discurso del 16 de agosto. Y como República Dominicana es República Dominicana, y caramba, tenemos que tener cosas de nuestra propia cosecha, hay que decir que, o recordar que teníamos un tema, un lío con ese asunto del discurso, porque el grupo de Santiago quería que fuera en Santiago. Escuché incluso, bueno, para ser honesto, la gente de Punta Cana está desde el año pasado en que el discurso tiene que ser en Punta Cana. Así que no se sorprenda usted si el próximo 16 de agosto el discurso del presidente, que sería el discurso de entrega o discurso de continuidad, no sabemos, si ese discurso se da en Punta Cana. Pero bueno, el de este año será en Pedernales. Parece ser una de dos. O que finalmente se llegó a un consenso, o que el presidente decidió darlo en Pedernales como un punto neutral de cara a Santiago versus Punta Cana. O enviando una señal de que lo que está ocurriendo en Pedernales cuenta con el aval total del presidente. Aunque tenemos que decir, poniendo nombre y apellido, porque aquí, como no hablamos de corrupción, de ética, de moral, etcétera, sino de lo que bate el cobre en el juego de poder, hay que decir que si tenemos un proyecto turístico en Pedernales se debe a que Frank Rainieri o el clan Rainieri finalmente entró en razón. Se llegó a un consenso, finalmente ellos están bailando en eso y ya el clan Rainieri no es oposición para que Pedernales se desarrolla como polo turístico, lo cual en sentido general es positivo para el país. Pero lo bueno es que ya salimos de esa incertidumbre del discurso, porque al presidente le hubiese hecho quedar muy mal eso de tener que aplazar eso. Pero hay temas y lo que se espera, o el tema más importante que se espera se toque en ese discurso, es un anuncio que si no dice que va, al menos no deje duda. Eso es a este segundo, al momento de la filmación de este capítulo, eso es lo que se está batiendo detrás, eso es lo que los grupos empresariales que han invertido en la reelección están esperando. Que el presidente finalmente diga que va. Y que todo quede listo entonces para la convención o la primaria convocando a las bases del PRM, ¿no? Para decidir quién será el candidato. Ahí van a competir Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, no sé qué otro candidato pueda surgir de aquí a allá también, como un cuarto candidato. Y Wellington Arnott, que compitió cuando se seleccionó a Binader como el candidato presidencial en el 2018, en esta ocasión él no va a participar como candidato, me parece que no, y que sencillamente seguirá siendo lo que el presidente le designó porque él públicamente ha hablado de su apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader. ¿Qué se espera inmediatamente después de este anuncio? Bueno, se espera que el presidente aumente varios puntos porque se entiende que la merma que ha tenido, entre otras cosas, se debe a que parte de la población entienda que el presidente no va y eso es verdad que le resta. Ahora, tienen que tener cuidado con el manejo de esa narrativa porque también puede ocurrir que inmediatamente él diga que va. La próxima encuesta apenas manifieste que él subió dos puntos. Tienen que tener mucho cuidado con eso porque pudiera funcionarles al revés el asunto, el tema. Ahora, inmediatamente se defina que él es el candidato. Tendremos un escenario interesante porque estará Abel Martínez, Leónel Fernández y Luis Abinader. Tres candidatos. El oficialismo contra dos opositores y al menos en teoría los opositores no están muy lejos el uno del otro. Así que este discurso de Luis Abinader el 16 de agosto, señores, todo el mundo esperando que el presidente diga lo que para muchos es un secreto a voces, que él va a la reelección. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Si se le escribe a otra gente ya no es rapero, si la interpreta a otra gente ya no es rapero, por eso se define, por eso hay rapero a lo que se le define como rapero y cantante, porque son dos cosas diferentes. Ahora bien, volviendo a lo del tema de la lista. Y René es un cantante, ¿no? René sí es cantante y músico y tiene muy buena música. Ahora la lista. Bueno, si eres músico, su instrumento es la voz. Brincando, espérate, brincando ahora con lo del tema de Tego Calderón. Tego Calderón no es rapero, él es reggaetonero. Anteriormente fue salsero. Otra vez preguntaría, dígame un rap de Tego Calderón. Muy bien, ¿no estás de acuerdo? Nadie recuerda en esa posición, Tego Calderón. Tego Calderón no busca nada ahí. Y Big Queen debería estar en el top 5. ¿Y él normaliza los días ahora? Vamos a hacerlo con un canal al solo, un video. Yo tengo mi canal, yo solo. Se llama T.T.Q.R.D. Y sí, ese video va para allá. Gracias, Dario, por la invitación. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaron explicar lo que tenía que explicar? Bien, tú sabes que aquí hay que hablar rápido, Vuelto Tigre. Vamos a la popularidad, señores. Olvídense calidad, olvídense esa vaina. Popularidad. Y a mí lo que más me ha llamado la atención de este listado es que el lápiz consciente, nuestro rapero, normal, está por encima de Nash, está por encima de Cancerbero. Pero y popular. Eso más yo no puedo decir. Popular. Ahora, ¿el lápiz pagó para estar encima de esos panas? Eso es lo menos dramático, lo menos... Porque tú puedes discutir del lápiz, por ejemplo, en el listado, que puede estar muchísimo más para arriba y muchísimo más para abajo. Es lo único que tú puedes discutir. Ahora, tú no puedes cuestionar el lápiz que es un rapero, como si se lo puedes cuestionar a Daddy Yankee, como si se lo puedes cuestionar a muchas otras personas que están en ese ranking, que son reggaetoneros, y no deberían ni siquiera estar... Mario, Mario, lo podemos reducir a la popularidad. Lo he dicho varias veces. Pero nadie está hablando de eso. Vamos a reducir la discusión a la popularidad. Olvídate si es un rapero. No, pues no hablamos de bachata, porque el problema tuyo es que tú quieras acomodarlo para venir a atacar el lápiz. Decir, no, no vamos a hablar de rap. En un caso de rap. Vamos a hablar de popularidad. Coño, así, ¿no? Esto es un listado que dice Billboard, no tú, no fui tú que lo hiciste. La Billboard dice, los 50 mejores raperos de habla hispana. 50 mejores raperos. Fue a Billboard que lo hizo su listado. La Billboard nos dijo, vamos a hacer un 2 de 50, la vamos a poner rapero, pero la vamos a basar en popularidad y vamos a meter cualquier género. Eso no fue lo que dijo la Billboard. Dijo 50 mejores raperos. O sea, lo primero que yo voy a... O sea, yo vengo con mi mente preparada cuando voy a ver mi listado a leer el nombre de rapero. Y voy a decir que es Mike Towers. Coño, entonces, cuando yo me topo ahí con gente que no son raperos... Arcángel es bueno, pero Arcángel rapero es rapero. Mario, pero... Tú me entiendes. Entonces, yo lo primero que le tengo que criticar y lo más evidente que se le va a criticar es el listado. Lejos del ranking que fulano arriba me gana abajo. El primero es ¿qué hace gente que no son raperos? Ahí. Lo primero, ¿verdad? Después que yo veo eso, entonces yo vengo y me circuncribo a la calidad del rapero para ver el ranking. Bueno, el tema para arriba, el tema para abajo. Tú puedes decir que el lápiz tiene que estar en el 20, no en el 13. Que el cancervelo tiene que estar por encima. Yo te lo compro. Ahora bien, lo más destacable no es eso, porque el lápiz rapero debe estar ahí entre los mejores porque es muy buen rapero. Lo que tú tienes que criticar de ese listado es que esté Darillang en el top 10. Pero que Darillang es rapero. me permiso que tú hablas de media hora ya. Que esté René en el primer lugar. René, en el primer lugar. Donde hay decenas de raperos mejor que él. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú debatas eso, háblame a mí de los que sí son raperos, de los que sí son buenos, de los que están dentro de los mejores, que te va más para arriba, más para abajo. El tema con René, yo os digo honestamente, es que es más con el flow de raperos que no... Uno nunca lo termina como de cachar. El flow de raperos. Es que hay mejores que... Ahora bien, como liricista, como escritor... Es bueno. Ahí es. No, pero... 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 Ahí él no es de ese... Este no es el top de los escritores más populares. Nada más no es letra. El rapero tiene... Raperos nada más no es letra. O sea, tú tienes... El rapero es el delivery. Y además el género musical tiene que ser rap. Yo lo sé, yo lo sé. Pero es una parte importante. No, claro. Una de las más importantes. Pero tú tienes que escribir bien. Miren, señor. Tener un buen delivery al momento de rapear. O sea, esa conjugación, por ejemplo, un cancerbero tiene todo. Sí, sí, sí. Más de delivery. Y tenía... Era original. O sea, él no se parecía a nadie. Es una pérdida de tiempo discutir ese punto de la lista. Primero, porque la lista no tiene acostumbrado. Por décadas, por décadas, ¿verdad? A no tomar en cuenta ni calidad, ni siquiera influencia. Bien. Solo toma en cuenta popularidad. Entonces, venir a criticar eso, como yo ver sobre mojado con la lista. Lo único novedoso que yo veo aquí en esta lista... Ajá, lo único. Lo vuelvo y lo repito. Es que ahí hay artistas que son muy menos populares que otros y que están por encima de eso. ¿Y por qué cambió la metodología la B-Roy? No lo sé. Y eso es lo que hay que discutir. ¿Por qué pone al DAPI por encima de Nash y por encima de Cancerbero? No estoy hablando de calidad. Porque ni tú eres Alex Taylor, ninguno de nosotros somos aquí ni Alex Taylor, ni lo logró. Que eso son la gente que pueden discutir de que quién es rapero y quién no. No, vamos a estar claro en eso. Lo que nosotros tenemos que discutir es que Cancerbero es uno de los raperos más populares de la región y que Nash también es uno de los raperos más populares de esta región y que el DAPI consciente tú vas a Argentina y nadie lo conoce. Tú vas a Venezuela y nadie conoce al DAPI consciente. El DAPI consciente es un fenómeno de nosotros aquí. Eso es mentira. No es cierto. Estoy equivocado ahí. Totalmente equivocado. El DAPI era reconocido nacionalmente cuando no había... El DAPI en Venezuela nadie lo conoce. Tú estás hablando eso es mentira, mi hermano. El DAPI en Venezuela nadie lo conoce a nivel popular. Nadie. Hace mucho que no sé de Venezuela. No, yo no sé. Hace mucho. El DAPI se pegó y rompió frontera en Latinoamérica. De calidad no podemos hablar. Cuando no había internet que era de boca en boca que lo llevaba en una memoria en un celular de esos viejitos y el DAPI era conocido en Latinoamérica completo. Latinoamérica completo el DAPI. El DAPI se aprovechó del internet. Sí había internet cuando el DAPI. Sí, sí. Sí había. Mi hermano, yo no estoy diciendo que no había internet porque el internet está de los movimientos. No, pero que fue por donde se promovió. de las redes sociales. Escucha lo que estoy diciendo que yo estoy hablando de eso mismo. Y te gusta discutirlo. Tú usaste la palabra internet y te estoy diciendo eso mismo. El DAPI se aprovechó de eso. Mario, la pregunta es ¿el DAPI es más popular que Nash? ¿El DAPI es más popular que Nash? ¿Sí o no? Para ti. No, no, no. Tú eres experto en rap. Tú eres experto en rap. No, tú sí. No, no, tú eres que quiere hablar de calidad y que quién es rapero y quién no. Pero que yo no tengo que ser experto en rap para yo decir lo que yo considero que tiene calidad. Pero tenemos 20 minutos hablando de esa vaina, de una vaina que uno no domina. Yo intenté instruirlo y yo me dejó. Aunque usted no quiera. ¿La parte social? Mentira y la calidad también. Ok. Porque yo no soy cantante y te puedo hablar de la calidad vocal de un cantante y es que tú me hagan un disparate. No, tú eres dominicano. O sea, que en esta vaina no es mentira. El dominicano todo lo sabe. No, eso es mentira. El dominicano todo lo sabe. No, eso es mentira. Eso es manipulación tuya. Bien. Mario Herrera. Cállate, espérate. Mario Herrera. No, tú quieres decirme a mí aquí que la única forma de yo distinguir la calidad musical es que yo soy músico. Es un disparate que usted está diciendo. No, hermano, le dije que es una película. La única forma de yo distinguir la calidad de una película es que yo soy cineasta o soy director de cine. Es un disparate tuyo. Sí, es verdad. Pero trata de... Yo mira, es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. Y la única forma de identificar correctamente una enfermedad es siendo médico. Y la única forma de identificar un tractor mental es siendo psiquiátrico. Es una falta de respeto durar 20 minutos tratando de... Hablando de calidad es un tema que uno no lo domina. Tira tu fraseo ahí que está hablando de rap. Señores, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera. No, que termine, que termine este corte que lo termine en rap. El único que sabe el único que sabe de aquí en esta mesa de rap es Delio, el maestro. Y ustedes no lo dejaron hablar porque lo sabotearon. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.